Ese amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado es hermoso dar amor. Y es que tú, la amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor. Ese amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido, si ya tengo lo más bello, que me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tu amada amante, lo das todo por amor. Amada amante, amada amante, amada amante. Amada amante 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 am Y es que tú, la amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor. Que sea por siempre sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. Aunque me importa haber sufrido, si ya tengo lo más bello, que me da felicidad. Que en un mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, lo das solo por amor. Amada amante. Amada amante. Amada amante. Amada amante. Amada amante. Amada amante. No, si lo mandé a la familia, o sea que no lo han visto Yo si lo vi Gracias, gracias Gracias, todos los aplausos